Bueno, aquí estamos tempranito Y... Como pueden ver... Vérvula partida Suzuki Hayabusa Vamos a desarmar Y vamos a ver que realmente pasó ahí Este... Creo que tiene asientos rotos Obviamente hay una válvula rota Pero vamos a ver todos los componentes que dañó Paso a paso Bueno, vamos a empezar a desarmar Vamos a ver el... Un área de escape que se ve más que... Está suelto completamente, pero... Ya se acaso tiene una... Un poquito de rosca, algo así Vamos a... Vamos a desarmar poquito a poquito Sacamos el árbol de leva Y... Empezamos a ver... Ya, a ver... Se ha tocado esto... Veo también que... Aquí está el screen... Y... Vamos a desarmar la cámara para que ustedes vean... Que encontré allí... Bueno... Aquí estamos viendo... Un keeper que está por ahí... Estamos viendo... El shim de calibrar... Estamos viendo del otro lado... Miren... El daño que hizo... Aquí... Miren aquí... Obviamente comparen como tiene que hacer... Y miren como quedó... Está la pieza rota... Ahí... Así que... Vamos a seguir desarmando... Para que ustedes vean... Como está... Como es lo que se va encontrando... De... De... De este trabajo... Y vamos con un imán... Ya estamos sacando... El shim de calibrar... Lo tenemos ahí... Lo marcamos ahorita... Y... Tenemos uno de los keeper... Y un canto... De metal... Así que... Vamos a seguir... Si encontramos el otro... Falta... Falta... Faltan de ellos... De este movimiento... Me gusta... no lo consigo... Mutta... No así que este salmando... Yo voy... Casi que esta salmando... Faltan de ellos... !VERTAN DE MANUEL ret Hero- Creed! Y vamos a chequear para que vean algo que encontré aquí interesante. Miren lo interesante que encontré aquí. Hay uno que está puesto y este está a punto de escupirlo. Como si las válvulas estuvieran fallando donde va el kippel o los kippels ya están descastados. Esa es otra posible causa. Como pueden ver está a punto de escupirlo. Miren cómo se ve uno normal. Miren cómo está ese. Sigo buscando por aquí. Todo esto tiene un orden que lo puede marcar de mismo. Y ya tenemos eso. Ahora vamos a marcar todos los componentes que sacamos para sacar todas las válvulas. Os bonitas. ¡Vamos! Miren este daño Completamente roto Dobló esta válvula Pero miren lo que hizo aquí Hay cantos de metal por todos lados Recuerden que hay un keeper Que está por aquí en algún sitio Que no aparece todavía Pero nos acaban de traer este trabajo Así que vamos a ver Realmente como solucionamos Este pequeño problemita Para empezar Vamos a ver si con el imán No Ni se mueve Vamos a ver como sacamos Estas piezas que están ahí machucadas Y se supone que con eso Casi siempre Pero bueno En este caso hay que ver Que no Aquí tenemos todo Miran siempre que esté Todo ahí adentro Como pueden ver Todo está perfecto Hasta aquí Partió la válvula Y antes de partir Le imagino que dio aquí Dio aquí Dio aquí Este Tenemos que ver Cómo están Todas estas válvulas Yo las reemplace De completo Pero miren aquí El cantazón De aquí Y lo más importante Es ver Cómo quedó Esas cientos de válvulas Que vamos a sacar De eso ahora Vamos a ver ¡Vamos! Y ya está. Bueno, vamos a empezar con los que están bien, bien, bien malos. Vamos a ver si podemos sacarlos. Vamos a tener cuidado con estas piezas cortan. Miren esto. O sea, comparen. Imagínense. El daño que sufrió. Vamos para el lado. Y vamos a ver que la otra, si no es la misma suerte. La otra no se quiere mover. Vamos a ver si podemos... Ya salió una de las piezas. Y ya vamos a compararla para que ven la diferencia de esa y cómo quedó y cómo tiene que verse. Pongo la mano porque si acaso sale disparado hacia arriba, pues no perderla, que suele suceder bastante. Y ya no quiero que me pase eso. Como pueden ver... Tenemos que sacar... Esa pieza... Esa pieza... Es como... De lugar. Vamos siguiendo el cantacito. Intentamos nuevamente... Intentamos nuevamente... Y aquí vamos. Miren eso. Y lo ponemos aquí al lado de nuevo. Sacamos... El sprint no se ve mal. Pero... Lo que sí se ve bastante mal. Miren la parte de aquí arriba. Miren esta. No. No podemos hacer mucho aquí. Seguimos aquí sacando. Todo... De todos los componentes. Como pueden ver... Sí, son... Aftermarket. Son... Lo que llaman racing. O sea, no son los originales. Son más fuertes. Lo cual esta motora... Se supone que no hubiese pasado esto. Tanto admisión como escape. Son los mismos. Lo que sí pienso... Se puede haber fallado. La calidad del G-Tainer arriba. No es la mejor. Eso es mi pensar. Y creo que encontramos... El perdido que estaba por aquí. Miren. El keeper que estaba perdido... Acabado de aparecer. Como pueden ver... Esta culata ya está marcada. Porque... Esto... Fue un trabajo racing que se hizo. Personalmente... Yo fui quien hizo esta etapa. Personalmente. Está volteada. Está pulida. Tiene... Árvulos de Lever Racing. Todo. La motora corrió. Nítida. El mecánico la usó. Corrieron. Todo perfectamente. Pero... Aparentemente... Cuando bajaron de cambio... Las evoluciones subieron demasiado. Floteó válvulas. Y fue que hizo el desastre que están viendo ahora mismo. Estamos sacando... Todo. Ok. Aquí están. Saca la última. Esta es la número 7. La 1 y 2 que diga. Importante que se vean los números. Porque... Donde yo la saqué... Ahí mismo van. Vamos a sacar la escape. Una motora que quedó serenita. No fallaba... El dueño contento. Porque la motora corría súper duro. Pero... Un componente... Aparentemente falló. Aquí estamos. No. Esta. Vamos a chequear. Ya vimos si está buena. Tenemos... Casi seguro que están dobladas. Es casi seguro. Y preguntan por qué estoy haciendo esto. Fue así. Y quiere saber... Si tiene arreglo. Porque le gustó como quedó el trabajo. Porque la motora está corriendo súper bien. Sé que está doblada porque ni sale. Así que imagínense con estar eso que ni sale. Vamos a buscar una pequeña ayuda ahora. Bueno, aquí tenemos la pequeña ayuda. Y vamos para la próxima. Bueno, aún así voy a hacer la prueba. Y enseñar a Cajibar. El desastre que ya Cajibar también. Vamos a sacar la próxima. La próxima ni se mueve. Vamos a intentar con esta que está partida. Vamos a ver que... Acuérdense que no se le puede dar tan duro. Ok. Esto aquí vamos a ponerla enteradito. Vamos a ver si... Acuérdense que pongo la mano porque no quiero que se quede disparado. No sé dónde cae. Vamos a ponerle pausa un momentito para buscar algo más fuerte que esto. Bueno, aquí estamos. Y salió volando. Pero salió. Vamos a buscarla por aquí donde cayó. En la mesa, en algún lado. Ah, ya la encontré. Y no puedo usar nada. Un momentito porque es de titanium y no la coge el imán. Miren. Es el desastre. Bueno, aquí estamos ya. Como vieron. La válvula que estaba trancada. Vamos a sacar la que tiene. Está incrustada completamente. Vamos a darle... Unos muy buenos pantacitos con un martillo. Unos muy buenos pantacitos con un martillo. Unos muy buenos pantacitos. 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 Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos un daño en el asiento de válvula. Como lo despego aquí, este asiento hay que ser reemplazado. Este tiene salvación, pero saben que también lo voy a reemplazar. Y aquí tenemos, por lo menos los de admisión, pero vamos a reemplazar estos dos. Esto es un diagnóstico que estoy haciendo. Ok, aquí vamos a ver al otro lado, como pueden ver. Miren, los cantazos que tiene aquí, ¿lo ven? Miren cómo tiene que quedar perfectamente, porque esto pues tiene que estar liso completo. Aquí tenemos este y tenemos este. Entonces, básicamente es el único dueño que tiene. En escape, los asientos, en admisión, miren lo que hizo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, el diagnóstico de la curata de Hayabusa en una carrera que ha rompido. Tenemos todos los componentes, ya estamos a guardar todo. En este momento que estoy filmando, es la última semana de 2022. Nos vamos de vacaciones, así que todo un trabajo que será para el 2023. Pero el cliente quería saber lo que va a encontrar. Si tiene arreglo, no va a salir el número económico o si tiene arreglo. Y nada, sigan viendo los videos, siempre muchas bendiciones y los veo por ahí. Bien.